La verdad que seguir todo lo que está ocurriendo en Venezuela está siendo un esfuerzo titánico, no porque falte información, sino porque la información está viajando a un ritmo vertiginoso entre las horas de comparecencia de televisión de Nicolás Maduro, los mensajes desde la clandestinidad de Corina Machado, esta guerra que hay ahora mismo para conseguir hacerse con los favores, o al menos la simpatía o el apoyo, mejor dicho, de las FAM, es decir, de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas de momento de Venezuela está siendo titánico por ambas partes, tan es así que ya he comentado en otros vídeos que Maduro se ha delatado y no tiene el control pleno de las Fuerzas Armadas, tan es así que Corina Machado ha sacado una carta ayer, la publicó también un vídeo y Nicolás Maduro finalmente ha salido acusándola de insurrección, de llamar a las Fuerzas Armadas de Venezuela a la insurrección, de sumarse a su ola reaccionaria, a su ola de golpe de Estado, cuando se acusan mutuamente de golpe de Estado, y fíjate lo difícil que está siendo la situación para Nicolás Maduro, para todo el régimen dictatorial de Maduro, que Maduro ha instado a todas sus Fuerzas Armadas, a todos los principales mandos de las Fuerzas Armadas, a lanzar un comunicado conjunto en sucesión, condenando el comunicado de Corina Machado, tildándola de fascista y declarando públicamente que rechazan de manera categórica ese envite y que lo consideran inconstitucional y contra la voluntad del pueblo. ¿Y por qué hace todo esto Nicolás Maduro? ¿Por qué saca a las Fuerzas Armadas y los principales altos mandos de las Fuerzas Armadas a hablar? Porque esto es la mejor demostración de que el ejército se está partiendo. Las Fuerzas Armadas se están partiendo, no solo el ejército, todo a nivel nacional, todas las fuerzas de seguridad de Venezuela están agrietándose poquito a poco y posiblemente estemos ante una inminente deserción masiva. Sí, cuidado porque esto podría estar al caer, razón por la cual han tenido que salir estos altos mandos para tener atado todo como puedan. Quédate conmigo en este vídeo porque vamos a analizar recortes de esa intervención de todos los altos cargos, unos pequeños trozos para demostrarte que, en el fondo, esta maniobra que acaban de extraer desde casi como un conejo de una chistera, es más bien la demostración de estar desesperados y no saber cómo mantener unidas y de su lado a las Fuerzas Armadas Nacionales de Venezuela. Venga, vamos con el vídeo. Así es, tenemos varios recortes, bueno, tengo de un vídeo un comunicado que ha salido, además se sigue emitiendo, yo te voy a poner pequeños trozos. ...compañero almirante en jefe Remigio Semayos, vicepresidente sectorial para la seguridad ciudadana y paz, además del señor general en jefe, comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, todos mis hermanos y compañeros del Estado Mayor Superior Ampliado y además los directores de organismos de seguridad ciudadana y de los cuerpos policiales de la nación. Es la unión cívico-militar-policial que se ha hecho cemento, pues, se ha hecho una roca para defender esta patria. Vamos a liberar a este mundo entero de la esclavitud. Vaya qué idea, ¿no? Y vaya qué pertinencia en estos momentos que estamos viviendo en Venezuela. Donde esclavos del imperio norteamericano han servido de quinta columna aquí en Venezuela para destruir, para dividir, para socavar las bases del Estado. Los mismos esclavos, pues, la misma oligarquía de hace 200 años, hoy se hace presente también. Y estamos dando una batalla dura. Estamos dando y frenando un golpe de Estado, ya lo dijimos, un golpe de Estado que fue montado con gran... como una gran operación de información, de operaciones psicológicas y de ataques cibernéticos, que configura todo ello en una guerra cognitiva, donde el campo de batalla lo tenemos aquí, en el cerebro. A quienes, pues, les voy a dar la palabra una vez, nosotros leamos un comunicado que hemos preparado a propósito de un panfleto que salió el día de ayer, dirigido a los dignos hombres y mujeres de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a los dignos hombres y mujeres policías de la República Bolivariana de Venezuela. Así que, bueno, procedo a leer este comunicado en nombre de toda la Fuerza Armada y de todos los cuerpos policiales de la nación. Comunicado conjunto de los Ministerios del Poder Popular para la Defensa y de Relaciones Interiores, Justicia y Paz. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana y los cuerpos policiales adscritos al Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, rechazamos contundentemente los desesperados y sediciosos planteamientos contenidos en un escrito publicado en las redes sociales el día de ayer, 5 de agosto, de Los Corrientes, por parte del señor Edmundo González Urrutia, excandidato presidencial y la ultraderechista María Corina Machado. Fíjate cómo los considera excandidato y la otra ultraderechista. Tremendo. En primer lugar, es importante traer a colación que quienes hoy pretenden abrogarse el carácter de demócratas tienen una larga y oscura trayectoria como promotores de acciones radical y absolutamente anticonstitucionales, antidemocráticas, contrarias a todas las leyes y a los más elevados intereses del pueblo de Venezuela. Me recuerda a Pachi López cuando habla, ¿no? Se refiere a sus adversarios como antidemocráticos, ¿no? Lo mismo, ¿no? Antidemocrático, anticonstitucional, en la misma retórica, básicamente. Estas acciones incluyen la solicitud de intervenciones militares en el sagrado territorio de la patria, así como la petición de medidas coercitivas unilaterales y el apoyo de todo lo que comporta la guerra híbrida que el Imperio Norteamericano y sus aliados han aplicado a nuestra nación desde hace más de una década. Por tanto, resulta ostensiblemente cínico que ahora esta facción insurreccional de la oposición política venezolana procura revestirse de un manto de legalidad que nunca han practicado. Fíjate, ¿no? Dice que nunca han practicado la legalidad, son sediciosos, asocian con palabras como la sedición, la insurrección. Por otra parte, esta corriente fascista sigue intentando posicionar la tesis de una victoria electoral que quisieron construir sobre la base de falsas encuestas y una campaña mediática orquestada para crear ficticias expectativas en solo un sector de la población al que pretenden seguir engañando y manipulando. Es necesario reiterar que las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio se efectuaron bajo altísimos estándares de transparencia con la asistencia de más de 900 observadores internacionales y representantes de todos los candidatos inscritos. Tengo entendido que rechazaron muchos comisarios internacionales precisamente. Constituyeron en una extraordinaria demostración de civismo en la que el poder electoral aún bajo ataque cibernético y siendo el único ente constitucionalmente facultado emitió los correspondientes resultados. Pero ahora tratan de empañar el referido proceso electoral mediante el libreto harto conocido de la violencia. En esta ocasión recurren a los mal llamados comanditos que realmente son bandas criminales de cuarta generación con las que han establecido alianzas a fin de controlar el poder político que no lograron alcanzar con los votos. Quieren alcanzar con la fuerza según ellos lo que no consiguieron en las urnas. Es la misma retórica que se utiliza en España cuando se habla de que la derecha quiere llegar a gobernar utilizando la justicia para conseguir aquello que no consiguió con los votos. Cosa que sin embargo consiguió precisamente la derecha española con los votos porque ganó. Hay un partido, el Partido Popular que ganó las elecciones. Otra cosa que luego un conjunto de acuerdos en fin no ilegales pero no ilegal pero sí inmoral permitió finalmente a Pedro Sánchez gobernar. Siendo pertinente aclarar que su plan de gobierno es abiertamente entreguista y neocolonialista. Estas organizaciones delictivas desataron una ola de terrorismo a través de actos vandálicos que han atentado contra los centros de salud, escuelas, estructuras de servicios públicos y recreativas, centros de acopio de alimentos, estacionamientos comerciales privados, monumentos y esculturas patrimoniales e instalaciones de partidos políticos, entre otras. Igualmente han ejecutado ciberataques a plataformas informáticas de entes de la administración pública a fin de generar zozobra y desinformación. Además de ello, incursionaron sobre sedes de unidades militares y más de 250 puestos del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana. Y eso, después, en una magnífica obra de proyección, tratan de endosar a sus adversarios aquello que precisamente ha estado practicando por lo que hemos estado observando el mismo régimen dictatorial de Nicolás Maduro. Otra vez, vemos en la retórica de los manipuladores la proyección, es decir, esa estrategia a través de la cual uno acusa a su adversario de aquello que está precisamente perpetrando con el fin de mover la atención del tercer espectador, de la persona que está observando hacia la otra persona acusándola de aquello que, sin embargo, está realizando uno mismo, ¿no? Es curioso. ...empleando para ello armas de fuego, explosivos y artefactos incendiarios. Ante esta realidad resulta ofensivo que intenten dirigirse a los efectivos militares y policiales a quienes siempre ellos han despreciado, incitándolos a desobedecer las leyes e, irónicamente, conminándolos a ponerse del lado de la historia y del pueblo, cuando precisamente en la históica defensa de sus derechos, la paz y la sana convivencia, estos efectivos son los más afectados por la violencia que ellos mismos han desatado, sumando hasta el momento 59 funcionarios policiales y 47 efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana heridos, además del fallecimiento de dos tropas profesionales de la Guardia Nacional Bolivariana por tal razón. Fíjate como aquí el mensaje es para el resto de las Fuerzas Armadas Nacionales para que sean conscientes de que supuestamente esta gente, esos ultraderexistas tal como le llama él, fascistas, están pidiendo que se muevan de su lado personas que históricamente han obrado en contra y han provocado incluso bajas, han hecho daños y generado sufrimiento entre miembros de las Fuerzas Armadas. Más insultante e injurioso es que mencionen a los familiares de tan abnegados hombres y mujeres de uniforme que también resultan sensiblemente agraviados por el salvaje y fascista plan desestabilizador que vienen desarrollando, el cual ha dejado hijos huérfanos y marcados traumas psicológicos en estas familias. Estos eventos no quedarán impunes y serán objeto de una férrea justicia. Sin duda alguna, estos fatuos e irracionales llamados persiguen resquebrajar nuestra unidad e institucionalidad. Y aquí lo deja claro, estos mensajes los que están tratando de hacer es generar una separación o aprovechar una posible separación de las Fuerzas Armadas. Por tanto, se mantiene ese descubrirse dentro de las Fuerzas Armadas la necesidad de mantenerse unidos y el hecho de que tengan que salir todos los mandos militares a hablar con el fin de transmitir esa imagen, generar confianza. ¿Por qué quieren generar confianza? Porque posiblemente ya no la tengan. Jamás lo lograrán. Cumplidos exitosamente y hemos cumplido exitosamente como siempre lo hemos hecho con disciplina y profesionalismo las tareas correspondientes a la Operación República para garantizar la seguridad de las instalaciones, el material electoral y muy especialmente la de los votantes. Siendo además testigo de la transparencia del proceso electoral. ahora en perfecta unión cívico-militar-policial resguardaremos el orden interno y la paz en toda la geografía nacional siempre en el marco del respeto a los derechos humanos y a los preceptos constitucionales. Ratificamos nuestra absoluta lealtad al ciudadano Nicolás Maduro Moros presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana quien ha sido legítimamente reelecto por el poder popular para el próximo periodo presidencial 2025-2031 al mismo tiempo Fíjate 2025-2031 ha sido reelegido lo dan por hecho dan por hecho que Maduro ha ganado las elecciones y va a seguir gobernando y ratifican su fidelidad su lealtad ¿no? Fíjate lo importante que es para ellos mostrar esto como un nuevo juramento público para dar a entender mostrar una imagen de unidad convencer alinear a las filas alrededor del dictador y entiendo yo que necesitan hacerlo para convencer y para generar internamente un clima de terror en todos aquellos que posiblemente se lo estén pensando acuérdate que en un vídeo Maduro dijo dudar es traicionar respaldamos respaldamos su espíritu republicano recogido en la propuesta para dirimir lo contencioso electoral a través del Tribunal Supremo de Justicia el cual tendrá la última palabra demostrando una vez más las fortalezas de las instituciones democráticas del país que valentía de los héroes de Junín qué honor y qué gloria a aquellos libertadores siempre con la misma determinación que ellos mostraron nosotros nos vamos a permanecer firmes en la defensa de nuestra patria amada y querida Chávez vive independencia y patria socialista el sol de Venezuela nace en el sequivo independencia o nada leales siempre hasta la victoria siempre pensaremos la paz prevalecerá fíjate una vez invocando a la paz y como ellos otros han pasado en reseña prácticamente todas las unidades de las fuerzas armadas te voy a enseñar algunos más muy rápidamente y vamos a cerrar el vídeo pero básicamente la idea es la misma transmitir una unidad porque se están resquebrajando se está rompiendo la confianza se está tensionando ahora mismo la guerra es psicológica es cognitiva es para conseguir superar el terror que se tiene dentro de las fuerzas armadas a la deserción estratégica defensa integral occidental en perfecta fusión cívico-militar-policial acciones anticonstitucionales generadas y lideradas por sectores ultraderechistas apátridas adoptaron diferentes estrategias en el marco de una guerra difusa para generar confusión y caos atentando contra las instituciones del estado empleando para ello bandas criminales denominadas comanditos causando el fallecimiento de dos profesionales de la fuerza armada nacional bolivariana 47 heridos y 59 lesionados de los organismos de seguridad ciudadana la fuerza armada nacional bolivariana en perfecta fusión cívico-militar-policial ratificamos la lealtad absoluta al presidente constitucional de la república bolivariana venezuela y comandante en jefe de la fuerza armada nacional bolivariana nicolás maduro moro reelecto por el poder popular y legítimamente proclamado para el periodo 2025 2031 Chávez vive la patria independencia y patria socialista y vive con que vivicemos fíjate ¿no? como todo es un copia pega del mismo comunicado que han instado a leer a todos los altos mandos por el excandidato presidencial Enmundo González y la ultra derechista fascista María Corina Machado donde utilizando y engañando al pueblo agresorano con falsos documentos creando violencia con un plan ya estructurado de manera cibernética la guerra cognitiva y creando a los mal llamados comanditos que no son más que bandas criminales debidamente entrenadas y pagadas por los enemigos de la patria para dañar instituciones obras públicas hospitales centros comerciales objetivo fundamental de estos grupos fascistas enemigos de la patria ratificamos nuestra lealtad absoluta al ciudadano Nicolás Maduro Moros presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana electo mediante el poder popular y proclamado por el poder electoral apoyamos al Tribunal Supremo de Justicia en el ejercicio de sus funciones ¡Se vive! ¡La nación se vive! ¡Independencia y patria socialista! ¡Viviendo y venceremos! ¡El sol de Venezuela nace en el desequivo! ¡Nace en el desequivo! ¡De ahora y siempre! ¡Nada y nunca! ¡Venceremos! ¡Venceremos! Y así a seguir no te voy a poner más básicamente es un copia-pega de la maquinaria represiva de terror que está permeando ahora mismo las Fuerzas Nacionales las Fuerzas Armadas Nacionales de Venezuela con el fin de disuadir a sus miembros de la deserción que temen dentro del régimen de Nicolás Maduro no sé tú pero a mí esto me recuerda los burócratas rusos todos corruptos que trataban de tapar el desastre de Chernóbil con una mentira sobre mentira mientras la realidad se imponía inexorablemente me parece también y me recuerda a Pedro Sánchez tratando de defender a su mujer de una evidencia que se está imponiendo poquito a poco ¿no? fíjate cómo estas maniobras de retórica de manipulación son todas iguales negar la mayor incluso frente a la evidencia con una huida hacia adelante tratando de transmitir la máxima unidad como una compactez como si fuera una roca inquebrantable pero que en el fondo tan dura es la roca que precisamente por el golpe al final se parte ¿no? en fin se parte y se parte normalmente primero en dos y después se agrieta toda ¿no? y creo que esto es lo que va a pasar en las fuerzas armadas creo que estamos ante una inminente deserción que están básicamente desesperados porque de no ser así entonces no se le hubiera ocurrido todos estos vídeos y todas estas llamadas a la acción pero me gustaría saber qué es lo que opinas tú de todo esto te espero en los comentarios si te ha gustado el vídeo dale al me gusta compártelo suscríbete activa la campanita y así nos seguiremos viendo en los próximos vídeos para ver qué es lo que va a ocurrir un beso y así nos seguiremos